Hola Welys, aquí estamos viendo la construcción de la torre de Delfin Tower Delfin Tower, y nada, esta no va a llegar a los 100 metros, pero bueno, va a seguir a los 95 A lo mejor contando el pararrayos, que no sé si se ve Ah, ya está Y nada, esta torre, la creo que es de las últimas ya que van a construir, por no decir la última en la línea de costa Ahí podemos ver la isla, esta famosa vequidón Y nada, que más contaros, pues que por aquí están creciendo muchas torres, como puede ser ahí No sé si luego me dará tiempo a acercarme, pero bueno, si no me acerco en otra ocasión y vemos esas torres Ahí están las olas, las Wake Towers, o como se llame Y eso Y nada, volviendo aquí a la de... a la que queríamos ver, pues eso Luego no sé si grabaré en frontal desde... un contrapicado desde la playa Y nada, nos vemos a Welys Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!